Un asociado debe tener conocimientos en cuidados domiciliarios, debe tener realizado el curso de cuidador domiciliario con más de 200 horas. Ese es el requisito básico para ser asociado de una cooperativa de cuidados. La cooperativa la pueden integrar profesionales de distintas áreas de la salud, como enfermeros, auxiliares de enfermería, asistentes terapéuticos, pero al momento de ingresar a la cooperativa todos deben realizar el curso de cuidados. Si no tienen el curso básico de cuidador y tienen alguna experiencia, por ahí vienen de trabajar en geriátricos o de centros de día, si saben movilizar, es decir, si tienen una serie de requisitos, nosotros les permitimos ingresar, pero firman un acuerdo de partes donde se comprometen a hacer el curso en cuanto la cooperativa lo inicie. La cooperativa lo hace todos los años. Por lo tanto, a veces una vez al año y hay veces que dos. Por lo tanto, cuando firman ese convenio se comprometen a en cuanto la cooperativa ofrece el curso tener que hacerlo. Porque nosotros, mientras tanto, tenemos cuidadores y profesionales que van asesorando día por día, digamos, para poder contener esa tarea. Hay un organismo a nivel nacional que es la DINAPAM que tiene el registro de todos los cuidadores domiciliarios de la República Argentina y además tiene a disposición los cursos de cuidado y cursos específicos como el cuidado de pacientes con Alzheimer o de otras patologías. en esta página pueden encontrar toda la información para sacar las diferentes capacitaciones a nivel nacional. El curso se dicta en diferentes organizaciones. Si tienen capacitación de cualquier organización que sea una certificación oficial, también les sirve no solamente la DINAPAM. la DINAPAM. Nosotros, cuando nos invitaron a ver, encontrábamos una forma de trabajo grupal, empezamos a pensar justamente en los pros y los contras. Y en los pros, a favor del tema del grupo, tiene que ver, por ejemplo, el trabajo en equipo. Si tenemos un paciente que tiene un servicio nuestro de 24 horas, somos 5 horas que atendemos en la semana a ese paciente. 3 durante la semana y 2 en sábado y domingo. Entonces hay que saber hacer un plan de trabajo para ese adulto y trabajar todos en equipo. Por supuesto que la cooperativa tiene una incidencia muy importante porque es la que lleva el control y el control de cómo se gestiona ese trabajo. Por otro lado, como decíamos, enfermo, no puedo asistir por alguna cosa, tengo un reemplazo. Y la cooperativa se encarga de hacerle conocer a las familias que los perfiles, si bien las características particulares son otras, el perfil del cuidador está pensado para ese adulto mayor, para lo que necesita ese adulto mayor. Entonces no se va a ver alterado porque vaya dos días, tres días o un periodo de descanso, otra cuidadora. Respecto a los honorarios, bueno, nosotros tenemos un sistema porque todavía no tenemos dónde mirar, no tenemos un referente, por lo tanto lo hemos creado nosotros, lo hemos generado nosotros y entonces todos nosotros cobramos el valor ahora igual. Por lo tanto, la familia tiene la notificación de la cooperativa con el tiempo que corresponde y con la explicación de qué corresponde, qué es lo que está pagando y de qué manera. Y es para todos. Si esto no se hace, porque la familia también firma un acuerdo con nosotros, si no se hace el tiempo y forma, se corta el servicio. Y una cosa es, digamos, quedarse sin el servicio de la cooperativa y otra cosa es de pronto que la familia diga, bueno, esta cuidadora no tengo, busco otra. Uno de los más importantes es la continuidad laboral. En nuestra profesión, en nuestro oficio de cuidador es muy difícil tener un trabajo continuo a lo largo del tiempo. Sabemos que las asistencias que iniciamos en algún momento se cortan y trabajando de manera independiente hay que salir uno mismo a buscar este nuevo trabajo y eso puede llevar meses muchas veces. En cambio, en la cooperativa, eso no pasa. Hay continuidad laboral, hay un resguardo también laboral, está la organización detrás de cada cuidador, resguardando que se cumpla lo pactado en cuanto a lo laboral. También están trabajando en cuanto a lo laboral, o sea, tienen un seguro de accidentes personales por si tienen algún accidente o algún problema en su guardia. Y después todo lo que es la contención, el poder elegir sus horarios laborales y poder adaptar el trabajo a la funcionalidad diaria de la vida de cada persona. Esto le permite a muchas personas poder seguir una carrera, poder trabajar en otro lugar, poder cuidar a sus hijos porque pueden adaptar su trabajo a lo que es su vida cotidiana. Los convenios a realizar con las obras sociales siempre deben estar por escrito y siempre se debe ver que estos convenios no vayan en contra de lo laboral de nuestros compañeros. O sea, siempre hay que tener en cuenta la premisa de que estamos resguardando el trabajo de nuestros compañeros. Entonces, no en pos de conseguir un convenio con una obra social, delegar o relegar los derechos laborales de nuestros compañeros. Por ejemplo, a la hora de pactar el precio, muchas veces es mejor evitarse un convenio que va a ser perjudicial económicamente para nuestros compañeros, por más que sea beneficioso tener muchos clientes de esta obra social. En eso nosotros a la hora de conveniar con las obras sociales, tenemos muy en cuenta hasta dónde podemos negociar con los precios con la obra social. Generalmente somos bastante firmes en esto o buscamos soluciones que pueden ser que los familiares paguen un impuesto seguro de la prestación, pero no resignamos los haberes de nuestros compañeros en estos convenios con la obra social. Es beneficioso tener las obras sociales con clientes porque son un número importante de los clientes que tenemos para atender. Son asistencias que sabemos que vamos a cobrar y entonces es beneficioso para la cooperativa realizar convenios con las obras sociales. Tiene la contra de que las obras sociales van con tiempos diferidos, a veces con tiempos largos. Esto también tiene que quedar claro en el convenio. Nosotros no firmamos convenios que estén a mayor de 15 o 30 días de plazo para el pago. Esto hay que estar claro y hay que mirar bien los convenios a la hora de firmarlos porque hay obras sociales que tienen hasta 6 meses de demora en los pagos y esto es imposible de sostener para cualquier cooperativa. Nosotros le cobramos a la familia y la familia tiene el acuerdo con la obra social. Eso en general, el 80% de los casos lo manejamos así. ¿Por qué lo manejamos así? Porque tuvimos experiencia. Y estuvimos experiencia donde, por ejemplo, si hacíamos acuerdos directos con PAMI, por ejemplo, PAMI, si tenía algún problema, o IOMA, y está 9 meses sin pagarte, nosotros no podíamos sostener esa situación. Por eso elegimos esta modalidad. ¿Por qué digo yo que hay que buscar la manera, o mejor dicho, no yo, la cooperativa, buscar la manera de lograr acuerdos con las obras sociales? Porque todo este tema de cuidar el cuidado es un nuevo, pero ha aprendido muy fuerte en la comunidad. Ha aprendido la necesidad de ayudar a las personas mayores, digamos, que cuidamos muchas de 90 años para arriba. Y entonces se agotan las familias de hacer el cuidado personal. Y por lo tanto, cada vez requieren más el servicio de cuidadora. Y por lo tanto, como hay dificultades económicas, y todos lo sabemos, cada vez más las familias golpean las puertas de las obras sociales. Cada vez más hacen recursos de amparo ante las obras sociales, y las obras sociales se ven obligadas a dar el servicio. Entonces, si pensamos hacia un futuro, pensamos que cada vez las obras sociales van a tener que encontrar un modo de trabajar con los cuidadores. Por lo tanto, debemos buscar las formas. Cada uno verá hasta dónde puede sostener lo que una obra social pide. Nosotros, por ejemplo, lo que les decía, no podemos estar ni nueve, ni cuatro, ni tres meses. Lo hemos hecho y hemos tenido que, digamos, buscar los recursos del modo cooperativo, como sabemos nosotros, porque de lo contrario, si no lo hacemos inmediatamente, cuando no nos pagan, nosotros podemos quebrar en cualquier momento. Nosotros somos empresas dentro de lo que es una empresa chica. Y, por lo tanto, ese tipo de riesgo, nosotros, por lo menos, no lo podemos correr. Lo primero a tener en cuenta, sobre todo a los que se presentan el servicio, es ser claros con el cliente. O sea, ser bien específico, explicar punto por punto lo que se va a realizar en el domicilio, las tareas que van a realizar los cuidadores. Y también ser específicos y explicar lo que no van a hacer los cuidadores. Por ejemplo, el servicio doméstico. Nosotros tenemos un contrato, que es un contrato de servicio, que se renueva cada seis meses. Y en ese contrato queda especificado a grandes rasgos las tareas que van a realizar. Pero, agostamos también una grilla de actividades donde se desglosa y se explica punto por punto las actividades que se van a realizar con el asistido. Por ejemplo, en higiene, cambio de pañal, baño, baño en cama, baño en ducha, si comprende el cambio de estábana o no, cómo se va a organizar el esquema de baño, cómo se va a organizar la higiene de la habitación del paciente, qué comprende esta higiene en la habitación. O sea, ser muy claros con el servicio que se ofrece, no mentirle al cliente, no por ganar un cliente, ofrecer un servicio que después no se va a realizar o que va a perjudicar a alguna de nuestras compañeras o compañeros a la hora de realizar la tarea. Porque le vamos a exigir un trabajo para lo que él no va, digamos, para que nuestro compañero no está preparado y no corresponde que haga este trabajo. También en el contrato nosotros especificamos los días feriados que nosotros cobramos doble y días especiales como el día del padre o el día de la madre que también nosotros cobramos doble, pero por eso nos ponemos en el contrato, porque no son considerados feriados, pero sí días especiales. Una de las cosas que por ahí puede interesar que nosotros cuando comenzamos no lo hicimos, pero después la experiencia nos llevó a esto, es que cuando nosotros tomábamos un servicio cobrábamos a fin de mes, con un mes adentro, digamos. Ocurrió entre esos cuatro veces que hubo familias que llegó el momento y no nos pagaron. Y nosotros como responsables, obviamente, a nuestros cuidadores teníamos que pagarles. Entonces nos dimos cuenta que corríamos muchísimo riesgo. Al principio pensamos que era una locura lo que íbamos a pedir e inmediatamente nos dimos cuenta que no tuvimos ningún problema. Nosotros pedimos, como en los alquileres, un depósito en garantía de un mes. Entonces, ese depósito se devuelve si el día que no se tiene más el servicio y si pagan regularmente, ese depósito queda como respaldo. Si por una casualidad una familia usa el servicio un mes y no abona, nosotros le abonamos a la cuidadora con ese depósito y no continuamos dando el servicio porque es increíble cómo se suma la deuda de varios días, digamos, cuando no se hacen las cosas como corresponde. Por otro lado, otra cosa que nos ayudó mucho a cobrar en tiempo y forma fue bancarizar a los que piden el servicio, a las familias. Nosotros, en el Banco Credit Cop, abrimos una cuenta para la cooperativa y el banco le abrió una cuenta de retorno, se llama así cuando es una cooperativa, es como una cuenta de sueldo, digamos. Se llama cuenta de retorno a cada una de las cuidadoras. Entonces, nosotros mensualmente enviamos un listado al banco de cuánto le tiene que depositar a cada una de las compañías. Y de esa manera, aparte de ser de un modo mucho más transparente, porque se sabe perfectamente de dónde ingresa el dinero y dónde va el dinero, las familias cumplen muy regularmente. Es más, nosotros en general no tenemos problemas de mora, pero nos ocupamos y nos preocupamos muchísimo para no tener alguna sorpresa. Nosotros pedimos en garantía de pago la firma de un pagaré por el monto de un mes de servicio. Ese pagaré, el monto de ese pagaré, está incluido también como información dentro del contrato. O sea, tratamos en eso de ser lo más claro posible. También está incluida lo que es la mora, el interés por mora, si se retrasan en el pago, cuál es el interés que se va a aplicar. O sea, que el contrato sea lo más claro posible, el precio, o sea, y todas las actividades que los cuidadores van a realizar o no, los días y horarios, si esto está sujeto a cambios o no, en la duración del contrato. O sea, es esencial que estén bien claros detalles dentro del contrato, porque esto nos puede favorecer o nos puede perjudicar a la hora de haber un problema. Que también otro punto importante a la hora de la atención es que los creadores, los socios de la cooperativa, cuenten con un seguro de asignaciones personales al día. El pago de este seguro siempre es que al día nosotros lo hacemos por delito desde la cuenta para asegurarnos que esto nunca esté retrasado por cualquier inconveniente que pueda llegar a tener cualquiera de los cuidadores que esté protegido con un seguro. Esto le da también al cliente una seguridad de que la persona que está haciendo a su casa está protegida. También que los legajos de los socios estén completos con la documentación pertinente, que acredite que son personas de bien, lo que es la certificación del cuidador domiciliar, o sea, que tenga toda la documentación que acredite que es un profesional en el área y que es una persona de bien, que es el cliente, 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 cosa de que si algún cliente necesita contactar estos datos o hay algún inconveniente en la asistencia, que tenemos la documentación pertinente del cuidador que va a estar guardando. Las familias creían que contrataban a las cuidadoras y que las cuidadoras o cuidadores, perdón, porque tenemos también varones, ellos, digamos, una vez que estaban en la casa, ellos conducían a los cuidadores. Y esto no es así. La cooperativa hace un trabajo de entrevista, de saber qué características tiene la familia, el adulto mayor, el perfil que necesita, y es la cooperativa la que guía el trabajo de los cuidadores. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que dividir. Que la familia tiene que venir a la cooperativa a solicitar un servicio. Y ahí nos acordamos todas las características propias de la persona, de la familia, del ambiente donde está, de este lugar físico, etc. Y nosotros somos los que determinamos qué cuidadores y en qué condiciones va a esa familia. Para eso los cuidadores tienen un report donde tienen que todos los días dejar constancia, horario de ingreso, horario de salida, remedios que da al adulto, etc. Ingresar a la cooperativa no solamente significa buscar trabajo, significa poder pertenecer a un trabajo en equipo, se necesita poder participar y creer en el trabajo y en los objetivos y en los fines que tiene una cooperativa.